y esta es más conocida aún ahí no se ve que pasó pero después le metió dos ganchos le metió dos ganchos de boxeo y vean como le dejó el ojo uy vean el ojo vean el ojo vean como le dejó el ojo vean como le dejó ese ojo como una papa dios mío son dos ganchos típicos de boxeo increíble claro le juro por dios que nunca lo había visto